Muy buenas tardes a todos, hoy estamos parados enfrente del 2016 Land Rover Discovery Este carro viene muy muy bien cuidado, tiene casi llantas nuevas Y como puedes ver las llantas traen un color muy muy bonito que es para que se cuiden También trae luces para la niebla, llave inteligente Una cámara de reversa y un baúl que es electrónico También en la parte de atrás hay bastante bastante espacio Y abajo podemos encontrar nuestro gatillo para la llanta que está localizada aquí abajo Ahora en la parte de adentro tenemos bastante bastante espacio como puedes ver es un Quema cojos panorámico También trae asientos calentadores Y conexiones para cargar nuestro teléfono Un sistema climático Nuestra información de teléfono Sensores de parqueo Idle Stop También viene con voces de comando en nuestro volante multifunción Asientos de memoria Ventanas automáticas Y en total este carro es muy muy bonito Muy bien cuidado Con apenas 184 millas Y como puedes ver está muy muy bien cuidado Pues espero que te haya gustado este video Y que tengas un feliz día Si tienes alguna otra pregunta acerca de este carro Visita nuestra website O danos una llamada A el 415-924-5110 El link de nuestra website la dejaré en la descripción Hasta luego Muchas gracias